Saludos, buenas noches. La Comisión Estatal dio garantía de que este contrato aportará al país beneficios escalonados por más de 1.900 millones de dólares. Con esos recursos, también yo lo hice mencionar una obra como pintura, tunda de pintura, recolomio, así y en diferentes obras. En medio de intensos debates ante el Pleno, la Comisión Negociadora del Contrato a Herodón, encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, ofreció los pormenores sobre los alcances de la renegociación de dicho contrato. Al ofrecer las explicaciones, el funcionario precisó que algunas de las razones que motivaron la renegociación es la perspectiva de crecimiento en el tráfico aéreo al 2030, que aumentará a más de 8 millones de pasajeros, lo que sobrepasaría la capacidad de respuesta de los aeropuertos. ¿Qué significa eso? Que entre el 2027 y el 2028 podía haber una saturación del paso por los aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay que mencionar el hecho de que más o menos el 85% del tránsito de todos los aeropuertos concesionados de Herodón viene al Aeropuerto Internacional de las Américas. Aseguró que a través del acuerdo el país obtendría grandes beneficios, ya que en lo inmediato el Estado recibiría unos 775 millones de dólares como anticipo, mientras senadores opositores insisten en rechazar la iniciativa. Se establece ingresos variables a favor del Estado Dominicano. Estos ingresos variables son establecidos sobre la base de unas metas que si son sobrepasadas, pues el Estado puede recibir entre 10, los primeros 5 años, 2030 a 2035, y a partir del 2035, 20% de los ingresos brutos. Por lo que uno interpreta, se parece al mecanismo del peaje de sombra. Si la cantidad de pasajeros proyectada se logra, no hay problema. Pero si baja de ahí, entonces el Estado tiene que completar esas metas. En el año 2021 ustedes decían que ya estas obras se habían realizado, y la mayoría de las obras que usted hace referencia estaban contenidas en los presupuestos del año 2021, 2022 y 2023. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? La Comisión Estatal garantizó además que el contrato no contempla un aumento desproporcionado en la tasa por servicios aeroportuarios a futuro, como se ha ventilado, y cuyas negociaciones aportarán además de mejora en la red de aeropuertos, unas 130 obras a la República Dominicana a nivel nacional. El Senado había enviado la semana pasada el contrato de Aerodón a una comisión especial para su estudio, la cual deberá rendir su informe para posterior conocimiento. Aseguró además que los recursos que obtendría el país por el concepto de contrato entre el Estado Dominicano y Aerodón serán incorporados al presupuesto del próximo año para dar respuesta a las obras contempladas. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias.